Remar más adentro es vigilar, limpiar. Estando yo en Guanajuato, una señora me entregó un documento, un documento del plan que hay para destruir la iglesia. Ella se lo robó a su esposo que era uno de los jefes más grandes, mazónicos ahí. Y digo ya el nombre, aquí en mi libro, los que lo quieran tener, aquí está, aparte de propaganda, aparte que cooperan para la construcción de la casa. Dice este plan, dice plan para destruir la iglesia, a lo largo de metódica y constante lucha para hacer desaparecer a la iglesia católica, hemos tenido avances sustanciosos conforme a las metas previstas, ruptura de una fe única. Ya son muchos los que niegan y dudan de dogmas básicos, presencia eucarística, divinidad y resurrección de Jesucristo. Y eso es cierto o no es cierto. ¿Qué les dicen en la escuela a los muchachos? Que Jesús fue un filósofo, que fue un iluminado, que Jesús no existió. Virgenidad de María, ¿cuántas sectas? Dos mil ochocientas sectas, todas en contra de la Santísima Virgen María, y no le han hecho ni lo que le hizo el viento a Juárez. Sigue la presencia de María Santísima en medio de nosotros. La existencia del infierno, ángeles y demonios, ya no le tienen miedo al infierno, andan todos los muchachos con playeras y caras de diablos aquí, de monstruos, ¿sí o no? ¿No ven a los cholos esos que dan ahí pelones ahí, con la carota del diablo aquí? Nosotros los católicos durmiendo en nuestros laureles y nuestro enemigo el diablo, nuestro enemigo el diablo atacándonos. Marginación y desprestigio de los sacerdotes y religiosas fieles a la doctrina cristiana. No acaba de salir en la tele ayer, antier, por ahí con este Joaquín López Dorigan, ¿cómo se llama? Que los sacerdotes violaban a las religiosas. Y ustedes todos se lo creen, todos se lo chupan, todos se lo tragan. Porque el demonio está metido en la televisión, aquí dice. Hemos logrado infiltrarnos en los medios de la comunicación, desvalorización de la Eucaristía. Hemos logrado que los fieles reciban la comunión de pie y en la mano. ¿No llegan ustedes también y ponen la mano? Les hago yo. El cuerpo de Cristo, no se lo doy en la mano. ¿Por qué? Perdónenme el signo, ¿verdad? Soy de la Huasteca, ya somos medios de perones. Entonces, el cuerpo de Cristo se lo llevan, se lo sacan y se lo echan a la bolsa y luego se lo llevan al Señor a hacer por allá misas negras, a hacer sacrilegios. Así que ningún fiel pida la Eucaristía en la mano. El Papa en el último Congreso Eucarístico dice que les pide a todo el mundo católico que no pidan la Eucaristía en la mano más que de manos del sacerdote o de los ministros para respetar y cuidar nuestra Eucaristía. Comulgamos de pie, ya no se arrodilla la gente en la consagración. Y fíjense que a raíz de que yo predijo y ando divulgando este documento, a ver si no me matan, si me matan pues ustedes me echan un Padre Nuestro. La gente ha tenido una reacción muy hermosa por todo allá el centro de la República y el sur. La gente a la hora de la consagración se arrodilla, pasa el Santísimo y se arrodilla. Ahora pasan por el medio del sagrario y no se arrodillan. La gente ha reaccionado porque este documento nos ha tocado y nos ha herido el amor propio. Ha insultado el tesoro más grande que tenemos, es la Eucaristía. Tenemos pues que volver a retomar, dice, hemos logrado que los sacerdotes también, y también nos echan a nosotros, si hay alguno por aquí pues órale, a componerle la cosa. Confiesen sin sotana ni estola, desvalorizar el valor de la estola, cuando la estola es lo que le da la potestad al sacerdote. En un endemoniado, si el sacerdote se presenta con estola y le advienta la estola, el endemoniado huye. Hemos logrado esto. Yo quisiera que lo lean. Hemos logrado la aprobación del aborto en la católica Irlanda. Y total que ahí van diciendo todos sus logros son muchos. No les voy a leer todos, pero dice el final, que las metas para este nuevo milenio es acabar con la dimensión vertical de la Eucaristía y toda forma de oración. Destruir y vaciar totalmente los dogmas. Liberalizar las prácticas sexuales. Ya ven que ahora hasta los locutores respetan eso, dicen, respetamos la práctica sexual. O como dicen, su preferencia sexual. El mundo va cada día más a degeneración. O sea, usted tiene preferencia sexual con un perro, tenga la preferencia sexual con un perro. Eso será de hijos de Dios. Estamos promoviendo el sacerdocio femenino. No quieren ser sacerdotes ustedes las mujeres. Porque ya muchas ya menos les falta. Ya quisieran quitarle la sotana al padre. Promoviendo el sacerdocio femenino. Estamos también luchando por el celibato. Quitar el celibato. ¿Ustedes quieren que los sacerdotes nos quitemos el celibato? A ver, levanten la mano a los que aprueban que los padres nos casemos. Levántenla. Digo, pero ahorita busco una aquí. Y con billete, porque pues ya perdí mucho tiempo para ser capital. Hay que agarrar allá con billete. ¿Qué sería el sacerdocio sin el celibato? Y ellos están logrando esto. Dice, tenemos un gran obstáculo, Juan Pablo II. Pero ya le queda poco. Hemos logrado que los seminarios se vacíen. Ustedes las familias no promueven las vocaciones. Y cuando hayamos logrado todo esto, podremos gritar, dice este documento, te hemos vencido, Galileo. Así que ustedes sí saben cómo tenemos este enemigo, el diablo, atacando la iglesia, destruyendo la iglesia. Y dice, lo vamos a hacer sin violencia. La vamos a destruir desde adentro, por ellos mismos, por los católicos. Ellos mismos la van a destruir. Y miren, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo, qué esperanzas que se hablara mal del sacerdote. Y si nosotros decíamos alguna expresión, nuestros papás nos corregían inmediatamente. Y ahora, ¿se empachan en decir cosas de los sacerdotes y de las religiosas? ¿Somos los chistes de las fiestas? Los chistes colorados de las fiestas, somos los sacerdotes. Ahora los fieles no se arrodillan para nada. Con trabajitos a la hora de la consagración algunos, y ya están, ¿qué les duele aquí? ¿qué les duele? Es más importante el pantalón, la media, el zapato. Antes se leía la palabra de Dios y era un silencio. Miren, ahorita estoy leyendo la palabra de Dios y mascando chicle, comiendo sabritas, hablando. No hay respeto a la palabra de Dios. Hermanos, nosotros los católicos, tenemos que remar mar adentro, pero tenemos que empezar vigilando nuestro entorno, quitando todas esas...